En esta segunda entrega, Uniminuto y Cultura te quiere recomendar todo lo que tiene que ver desde nuestras competencias de danza, teatro y música, cuáles serían estas prácticas más convenientes en medio de esta cuarentena. Si está de primera mano hacer la ejecución, la práctica de un instrumento sería excelente. Si tenemos un instrumento en casa o tenemos la forma de acceso a un instrumento, recomiendo especialmente eso. Entonces, no olvidemos, escucha contextualizada de la música. Esto es Cultura en un Minuto. ¿Qué me cuesta, Oscar? Gracias, Carlos. Para pasar esta cuarentena, quiero comentarles que está la danza folclórica, la danza moderna. Sé que estos ritmos nos ayudan muchísimo a desestresarnos y nos llevará a una vida saludable. Quiero comentarles eso en este Minuto de Cultura. Daniela, ¿tú qué nos cuentas? Gracias, Osquita. Desde el teatro se me ocurre que podemos hacer un buen tutorial de maquillaje para crear personajes bien chéveres y bien misteriosos desde la casa. ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos en reto? ¡Cantando! 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 Gracias por ver el video.